El Ruso, mirá, va Abrego, lo quiere poner nervioso a Recalde, le dice, está mal la pelota. Ojo a las invasiones también, mirá el Ruso, mirá el Ruso, mirá Rodríguez. Lo quiere poner nervioso a Recalde. Y se gana la varilla el Ruso. El segundo, no de Cruz. Se busca todo, no, por el lado de Goverde Cruz para poner nervioso al paraguayo. Bueno, a ver qué pasa con esto. La chance de cantar el primero, va Recalde, va Recalde, el pollo. ¡Gol! 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 De Newells, de Recalde, gol de la lepra, gol del pollo. No dudó, cargó la barra, disparó. En 25 rompe el 0, Dul, Newells 1, gode Cruz 0. Sí, le pegó con el empeine, le pegó de lleno, le pegó potente. Bailaba sobre la línea el Ruso Rodríguez, que termina eligiendo su sector derecho. Pero la pelota fue al medio, con mucha potencia, con mucha fuerza. Para un futbolista que no tiene un promedio de gol tan alto, pero sí, el técnico lo valora mucho por todo el trabajo colectivo.